hola a todos hoy quería mostrarles cómo hacer este centro de mesa o recibidor hecho a trapillo lo realicé con el punto puff de tres tomas de hilo y está bien sencillito de hacer espero que les guste vamos a necesitar trapillo y una aguja de 8 milímetros para comenzar nuestro círculo hacemos nuestro nudo deslizado pasamos a través de la mano alrededor de la de los dedos lo pasamos por acá atrás pero sin sacarlo por completo sólo tomamos este arito y tiramos estos dos extremos y aguantamos con esta mano el nudito para que no se nos deshacen una vez que tenemos la aguja dentro lo adaptamos al tamaño de nuestra aguja y vamos a comenzar haciendo cinco cadenetas simplemente cargamos hilo y y sacamos del arito cinco veces 2 3 4 y 5 cerramos en la primera cadena nos metemos en la primera cadena y tomando el hilo cargamos y pasamos por los dos aritos para hacer un deslizado y como vamos a trabajar con punto alto vamos a hacer tres cadenetas para subir nuestro tejido para ganar altura luego cargamos hilo y nos vamos a meter por el centro que nos quedó entre las cinco cadenetas que anudamos en forma circular nos metemos cargamos hilo y salimos 1 y 2 vamos a agarrar el extremo por aquí para irnos guardando cargamos hilo nuevamente y salimos 1 y 2 de los primeros dos aritos de nuestra aguja nos quedan otros dos tomamos y salimos tomamos y salimos de esos dos siguientes repetimos cargamos hilo nos metemos por el arito cargamos hilo nuevamente teniendo 3 aritos de nuestra aguja cargamos y salimos de los dos primeros volvemos a cargar y salimos de los dos siguientes vamos a hacer 11 puntos bajos y con las tres cadenas que tenemos para tener un total de 12 puntos en nuestra primera vuelta ya tenemos dos puntos altos y nuestras tres cadenas vamos a hacer nueve puntos altos más y 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 las tres cadenas son 12 puntos cerramos nuestro primer nuestro primer nuestra primera vuelta metiéndonos en la tercera cadena en uno solo en uno solo de los extremos no vamos a tomar como el punto completo que serían los dos hilitos sino uno solo de los lados que es el lado más arriba y cargamos el hilo y sacamos de los dos igualmente igualmente siempre vamos a comenzar la vuelta haciendo tres cadenas para ganar la altura del punto alto y para esta segunda vuelta vamos a cargar hilo y nos metemos en ese mismo punto donde hicimos el deslizado para hacer nuestro punto alto punto alto que sería nuestro primer punto alto de esta vuelta luego vamos a hacer dos puntos altos en cada uno hasta llegar al último punto sin hacerlo en nuestro deslizado para terminar la segunda vuelta ya tenemos nuestros 24 puntos altos hacemos nuestro punto deslizado en la tercera cadena tomando solo uno de los lados de la cadena y comenzamos nuestro tercer giro igualmente con tres cadenetas y hacemos un punto alto en ese mismo primer punto en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto y en el que le sigue vamos a hacer un aumento es decir dos puntos altos y esta secuencia la vamos a repetir hasta terminar el giro un aumento un punto, un aumento, un punto un aumento, un punto para un total de 36 puntos aquí estoy terminando la tercera vuelta aquí tengo mi último aumento y terminamos en un punto alto el punto del deslizado como siempre nos lo tejemos y nos metemos en la tercera cadena solo en el ladito superior para hacer nuestro deslizado y cerrar esta vuelta comenzamos la cuarta con tres cadenetas y vamos a hacer nuestro primer punto alto en el punto siguiente ya no en este mismo punto sino en el siguiente donde vamos a hacer un aumento en el siguiente punto vamos a hacer un aumento en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto es decir hemos hecho hasta ahora las tres cadenetas hicimos un aumento en el segundo punto un punto alto y un punto alto los aumentos a partir de esta vuelta en adelante los vamos a hacer siempre donde tengamos otro aumento aquí teníamos el aumento de la vuelta anterior entre los dos puntos de ese aumento vamos a hacer nuestro próximo aumento y así vamos a ir creciendo a medida que vayamos avanzando las vueltas y de aquí en adelante en esta vuelta vamos a repetir un aumento dos puntos altos un aumento dos puntos altos hasta terminar nuestro giro entonces entonces en este próximo punto nos toca un aumento y luego dos puntos altos cada uno en un punto diferente aquí como pueden ver está el último aumento de mi vuelta anterior dos puntos en el mismo punto entonces voy a tejer un aumento que sería el último de mi cuarta vuelta y en el último punto un solo punto alto igualmente en la tercera cadena solo en el lado de arriba de la cadena hacemos nuestro punto deslizado y comenzamos la quinta vuelta con tres cadenetas entonces como ya les dije antes en cada vuelta a partir de esta vamos a aumentar un punto entre aumento y aumento es decir en la vuelta anterior hicimos un aumento y dos puntos altos en esta vuelta que sería la quinta vamos a hacer un aumento y tres puntos altos entre cada aumento y los aumentos los vamos a hacer entre los dos puntos del aumento de la vuelta anterior es decir aquí tenemos el aumento de la vuelta anterior aquí están los dos puntos aquí es donde vamos a hacer nuestro aumento en esta vuelta entonces hacemos nuestro primer punto alto en nuestro segundo punto porque estamos contando aumentando las tres cadenas como nuestro primer punto alto y ya aquí me tocaría un aumento porque tengo el aumento de la vuelta anterior entonces hacemos dos puntos altos en este mismo punto para hacer nuestro aumento punto alto y vamos a hacer ahora tres puntos altos y nuevamente llegué a un aumento de la vuelta anterior no tenemos que ir contando porque simplemente podemos estar pendientes de cuando tengamos un aumento de la vuelta anterior y hacer un aumento en ese punto y así vamos a seguir hasta que terminemos esta vuelta una vez que tenemos el círculo en puntos altos ya hecho aquí tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho vueltas vamos a comenzar a hacer las paredes para comenzar estamos aquí donde tenemos nuestras tres cadenetas del último punto metemos la aguja por debajo de esas tres cadenetas y vamos a tomar nuestro nuevo hilo y sacamos y cargamos con ambos hilos al extremo para ir escondiéndolo y el nuevo hilo tomamos los dos y salimos el siguiente punto lo vamos a agarrar por aquí y salimos por donde normalmente nos meteríamos para tejer que es debajo de estos dos hilitos debajo de estos dos en este caso nos metemos por aquí de este lado no tenemos nada porque fue nuestro deslizado para cerrar la vuelta pero de este lado si tenemos ese extremo del punto tensamos cargamos el hilo y lo sacamos vamos escondiendo este por acá y vamos a hacer nuestro primer punto bajo entonces igualmente para el siguiente nos metemos por donde habíamos sacado el hilo en este paso y salimos por acá del otro lado como decir en el siguiente punto cargamos el hilo sacamos escondemos escondemos el hilito del extremo hacia este lado cargamos el hilo nuevamente y salimos de los dos vamos a repetir una vez más entramos por aquí donde sacamos el hilo ahora salimos en el siguiente punto cargamos el hilo cargamos el hilo lo sacamos movemos el extremo para acá para irla escondiendo cargamos el hilo otra vez y sacamos de los dos una vez más nos metemos por aquí donde ya estábamos y salimos por el siguiente punto cargamos el hilo cargamos el hilo salimos volvemos a cargar el hilo voy a esconder el extremito por aquí agarro y salgo de los dos y así vamos a continuar haciendo toda la vuelta y luego ya el último punto me meto por aquí salgo por aquí que serían de las cadenetas y hago mi último punto bajo y voy a hacer el deslizado así es como me va quedando hasta ahora ahora vamos a comenzar la vuelta número 2 de las verticales para hacer esta vuelta comenzamos con una cadeneta y voy a utilizar el punto puff agarro hilo me meto por el punto saco el hilo y lo levanto vuelvo a cargar hilo me vuelvo a meter por el punto vuelvo a sacar hilo y lo levanto vuelvo a cargar hilo me meto por tercera vez en el punto me meto por tercera vez en el punto y lo levanto cargo hilo y salgo de los tres y hago una cadeneta arriba este sería un punto puff pero con solo 3 los que he visto yo son de 4 pero yo lo quiero hacer de 3 para que no sea tan gordo porque ya el hilo es bastante grasecito entonces saltamos al punto siguiente y nos metemos en el que sigue cargamos y lo estiramos hasta arriba cargamos hilo nuevamente nos volvemos a meter en el punto cargamos y estiramos tomamos hilo nuevamente nos metemos en el punto cargamos y estiramos cargamos nuevamente y salimos de los 3 y nuevamente hacemos y nuevamente hacemos una cadena nuevamente saltamos al siguiente y nos metemos perdón, saltamos al siguiente y nos metemos en el que le sigue esa cargamos hilo y nos metemos por ese punto cargamos y estiramos cargamos hilo nos volvemos a meter por el punto cargamos estiramos dos cargamos hilo nos metemos por tercera vez cargamos estiramos y cargamos y salimos de los 3 tres hacemos una cadeneta y así vamos a continuar toda la vuelta una vez que ya estamos aquí voy a hacer el último punto salto salto este y me meto por este agarro me meto cargamos hilo y estiro cargamos hilo segunda vez que estiro y tercera vez cargo y saco de todos dos y hago mi última mi última cadeneta que representaría este punto y voy a hacer un deslizado en este que sería como el de primer punto una vez allí una vez allí voy a hacerle puntos deslizados en todo el borde para tratar de que me quede más abierto como más resistente la parecita esta entonces me meto por el punto siguiente cargo hilo ya me voy a tensar este un poquito que estaba muy abierto me meto en el punto siguiente cargo hilo y salgo de los dos luego en el siguiente cargo y salgo y así voy a ir haciendo todo el borde bueno y así es como queda finalmente después de hacer la vuelta de punto deslizado bueno amigos y esto es todo por hoy espero les haya gustado y me regalen un me gusta no olviden suscribirse al canal y dejarme sus dudas y comentarios allá abajo chau hasta la próxima chau hasta la próxima chau 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 Gracias.